Cristiano Ronaldo busca el premio gordo Liga y Champions. El delantero portugués, la estrella del Real Madrid, ha superado ya los 400 goles con ese doblete en el último partido de Liga ante el Sevilla y está a tres partidos de conseguir el premio gordo. ¿Cuál es el premio gordo del Real Madrid y de Cristiano Ronaldo? Ese doblete, la Liga y la Champions. ¿Qué tres partidos quedan? Pues queda el Celta, queda el Málaga y queda el de Cárdiz. El 3 de junio, la final de la Champions frente a la Juventus. Un doblete que persigue Cristiano Ronaldo, que para eso Carlos Antonio ha hecho ese plan y ha pactado ese plan de descansos, de rotaciones con Cinedine Zidane. Ese doblete Liga y Champions después de conseguir la temporada pasada otro doblete, la Champions y la Eurocopa de Francia con la selección portuguesa. Lo primero, Carlos, ha superado Cristiano Ronaldo los 400 goles. Los ha marcado 401 en 391 partidos. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad, que yo creo que no somos conscientes ahora mismo del talento y la capacidad goleadora que tiene este jugador y que cuando se retire creo que van a pasar muchos años hasta que veamos algo parecido, sobre todo a nivel goleador. Tenemos ese duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo, pero yo creo que en el horizonte es que no se atisba ninguno como estos dos, por muchos jugadores con talento que vengan. Ahí lo estamos viendo, Antonio. A Cristiano Ronaldo decisivo ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions, en el partido de ida ante el Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions y también en la Liga con ese doblete ante el Sevilla. Ha llegado Cristiano Ronaldo en un gran momento físico y mental al final de temporada. Sí, por supuesto. Y además que tiene muchísimo mérito para un jugador que además pasa la treintena y que ha sabido adaptar un poco ese rol y de entender que debe dosificarse para llegar a tope el tramo decisivo y a ver qué pasa en Champions. La verdad es que las dos últimas finales no ha brillado a lo mejor como a él le gustaría porque ha llegado un poco mermado y esta parece que sí que va a llegar a tope. A ver si logra derribar la defensa de la Juve y le da una alegría más al madridismo que se merece tener a este hombre en el Olimpo de su historia. Tres partidos, Carlos. Tres partidos le quedan al Real Madrid y a Cristiano Ronaldo para alcanzar ese doblete. La Liga y la Champions. Dos de Liga y el de la final ante la Juventus. ¿Veremos al mejor Cristiano? Sin lugar a dudas. Que sin lugar a dudas. Ya lo estamos viendo. Es que Cristiano ha aparecido en Champions en las eliminatorias clave de la temporada haciéndole cinco goles al Bayern, que se dice pronto. Es que hacerle cinco goles al Bayern se dice pronto. Haciéndole un hack-trick al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu que dejó la eliminatoria prácticamente encarrilada para los blancos. Y en el Bernabéu contra el Sevilla, un partido que era otra auténtica final de cara a la consecución del título de Liga, apareció cuanto más lo necesitaba el equipo con ese 3-1 cuando el partido se estaba poniendo feo para el Madrid. Con un movimiento, por cierto, de nueve. Esperando, frenando en la entrada al área y metiendo un remate con la izquierda por toda la escuadra inapelable. Que la verdad es que es un remate, yo diría, perfecto. Bueno, estamos ante un Cristiano Ronaldo en un buen momento de forma, como hemos analizado. Maduro. Ahora nos llama la atención, Antonio, que había gente que le pitaba en el Bernabéu. Y él decía que lo único que quiere es que no le silben. ¿Cómo cambian las cosas? Sí, parece que es difícil que un sector del madridismo cambie un poco el chip y deje de ser tan exigente, a lo mejor según qué estrella de su equipo. Por historial y por todo lo que ha hecho el Real Madrid desde que llegó en 2009, no se merece ni un pito, sino halago, confianza y empujarle en los momentos más complicados. Yo creo que el Cristiano, al final, se junta un poco el hambre con la gana de comer. La exigencia del Bernabéu con esa impietud y esa personalidad fortísima del luso. Pero yo creo que al final se recalcinarán pronto, si no es con la duodécima, es el año que viene. Pero yo creo que tiene fecha de caducidad esa mala relación o esa diferencia. Bueno, ha apuntado Antonio una de las claves de Cristiano Ronaldo, su personalidad. Quizás los otros secretos de este jugador ambicioso, al que hemos comparado en punto plota con Rafa Nadal, es su tesón, su constancia, su perseverancia, su tenacidad. Estamos hablando de un animal competitivo, devorador, que se pone retos, Carlos. Un jugador que nunca se cae y que siempre sale a flote. Sí, totalmente. Es que es un fuera de serie, yo creo que ese espíritu, ese orgullo que tiene Cristiano Ronaldo es lo que le ha llevado hasta donde está, a ser quien es y es también lo que le lleva a lo mejor a veces a tener esas fricciones con la grada, a tener ese tipo de problemas. Yo creo que va todo en uno, está dentro del ser de Cristiano Ronaldo y no se podría entender a Cristiano Ronaldo sin esa actitud, sin esa ambición y sin ese carácter que, repito, a veces es lo que le hace chocar o enfrentarse con la grada del propio Bernabéu. Bueno, pues esta es la radiografía de Cristiano Ronaldo en el tramo final de la temporada. El gran reto, la Liga y la Champions, está a tres partidos y ha llegado en su mejor momento gracias a que ha sabido comprender que tenía que cuidarse, dosificarse, entrar dentro de las rotaciones y aceptar el plan de Zinedine Zidane. Lo hemos analizado aquí, cómo está Cristiano Ronaldo para conseguir la Liga y la Champions en nuestro canal. Ahora nos gustaría que nos dijeran ustedes lo que piensan de cómo está Cristiano Ronaldo en nuestro canal, en YouTube, suscríbanse a Punto Pelota Tube y si les ha gustado nuestro análisis, nuestro debate, nuestra tertulia, nuestra información, pues ya saben, nos dejan un like.